Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara Que tengan un feliz día miércoles, mitad de semana, vamos a aprovechar al máximo Los que ya terminamos de trabajar, con mucho cuidado en las calles El tráfico por doquier, lo normal Después de la pandemia, pues toda la vida volvió a la normalidad Y bueno, ya que comenzaron a conectarse Quiero comentarle un poco sobre mi crónica de hoy Cuando se habla de padres, de madres Automáticamente uno asume de que son esas personas responsables Que cuidan, protegen a sus hijos, hasta con sus propias vidas si es necesario Pues eso es lo ideal, esa es la teoría, así debería de ser O así somos la mayoría, mejor dicho Pero tristemente, tristemente hay muchas ocasiones en que Quieras o no, hay padres que rompen todo protocolo Y terminan siendo los verdugos o hasta los mismos agresores de esas propias criaturas Este es el caso de Roque Roque es un hombre de origen puertorriqueño Él se fue a vivir a Massachusetts En Boston, Massachusetts Y resulta ser que tuvo una niña Hasta ahí lo normal, no, es lo normal Todos venimos a este país Y cuando ya tenemos pareja y todo Tarde o temprano va a haber niños Eso es lo normal, lo que no se espera Pero este individuo, según las autoridades Empezó a violar a su hijita Desde que era muy pequeña Y ahorita que la niña tiene 14 años Y que ya su cuerpo ya está físicamente apto Como para quedar en cinta Ella quedó embarazada Y quedó embarazada Cuando fue a su control prenatal Ahí cayeron en cuenta De que el papá de esta criatura Era el propio padre de la niña En pocas palabras Este hombre va a ser abuelo de la niña Y también papá de la niña a la vez O sea, puede un hombre ser abuelo Y al mismo ser papá de su niño Claro que sí Los violadores, él dice esto Eso hace Pues Roque es un ejemplo de ello La policía lo empezó a buscar Cuando supieron de que él había sido El que abusó de su hija Lo empezaron a buscar Y al tipo no lo encontraron en la casa No lo encontraron en su trabajo El tipo de alguna manera Se dio cuenta y se voló Huyó de Massachusetts Las autoridades tenían De que fuera ahí de Puerto Rico Donde vivía su familia Y creían de que allá lo podían Resguardar, cuidar pues Para evitar que enfrentara la justicia Pero le salió el tiro por la culeta Por la colata Y es que lo encontraron En un hotel de Georgia En un hotel de aquí Del lado de East Point Cerca de Atlanta Del aeropuerto Ahí lo encontraron al individuo No voló No quería usar Boleto aéreo Para comprar Para irse para Puerto Rico Porque obviamente En la frontera Lo habían agarrado Pero así Tampoco intentó Irse por mar a Puerto Rico Porque sabía de que Estaba en alto riesgo De encontrarse con un agente De aduanas En conclusión Lo agarraron Ya el tipo Ya empezaron el procedimiento Para extraditarlo A Massachusetts Va a tardar varios días Después va a ser trasladado Allá Y va a enfrentar a la justicia Primero la parte acusadora Que es la niña Segundo va a enfrentar A la fiscalía Si este caso Resulta ser cierto Porque puede ser Acusaciones De un hijo O sea Puede ser A veces los hijos mienten Pero en casos como estos De abuso sexual infantil Es bien delicado O sea Hay que andar con Literalmente ¿Verdad? Con pinzas Hay que tocar el tema Porque Si uno desconfía de la víctima Automáticamente Uno la está victimizando doble Pero si uno le cree A ciencia cierta También puede castigar A un inocente Es de doble filo Pero el punto Que la justicia Deba encargar Van a hacerle pruebas De ADN Etcétera Todo al padre Y al niño Y si eso es así Le va a caer Todo el peso A la justicia Seguramente nunca más Va a volver a salir De la cárcel Así es que bueno Mi gente No merece menos Creo yo que un hombre Que abusa de su propio hijo Sexualmente de su propio hijo No merece salir de la cárcel Pero bueno Cada cabeza es un mundo Yo jamás le haría Eso a un ser humano A un niño ajeno Mucho menos al mío Pero así es Hoy la gente está pervertida Y la sociedad En degrado Cada día Así es que cuídense mi gente Esta fue mi crónica de hoy Su amigo Su reportero Mario Guevara Aquí está la fotografía Esta es eso dicho Vayan al link Vayan a hacer click Y verán que este individuo Todo lo que lo acusan Son cargos gravísimos Y seguramente No Espera una larga batalla legal Que no le va a alcanzar la plata Ni para salir bien librado de esta Hasta pronto Su amigo Su reportero Mario Guevara Recuerden Lo voy a venir aquí Compartan este video